I do need the coin for six pounds. Yeah, I need the coin for six pounds, but the five pounds is paper, but one pound is the coin. It's okay. Mira el malta ahí. The pound is pounded. Me dice, no tenía dinero suficiente para comprar los cinco pounds en moneda. Chaca, hay un ticket y ya está, ¿sabes? Y vamos todos para adentro. ¿Qué se ha rayado? Mira, sin celular. Ya, simplemente solo llega, lo he enseñado y ya está. Yo ni no he enseñado, eh. ¿Qué te ha dicho? Venga, a subir. Joder, ¿qué es lo que ha? Raba de cerca, yo me quite. No te quite, hombre. Marky, ¿qué ha... what happened with the pound? What happened nothing, man. Only, I speak with the driver. Yeah. Only have six pounds. I never, never, never want more pounds. It's okay, I have one six pounds, you know, and the ticket for three people is six pounds. Yeah. It's okay, you know. Yes. But I have one five pounds in paper and one pound in coins, you know. Yes. But it's impossible nothing more money, man. It's okay, don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. And now we are to buy one ticket for two pounds. And it's enough. And yeah, inside three people, man, you know. Yeah. We are inside the bag. It's okay. Magic trick. Magic trick. Jajaja. Jajaja. Trujillo. Trujillo. Jajaja. Jajaja. Sí, sí, sí. Picadilly ya está aquí. No se hemos vuelto a parar, pero no pasa nada. Yo soy español 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 español. Yo soy español español español. Yo soy español 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 español. Esto en España no pasa eh Esto la reconquista no lo puede hacer A ver donde te pasa a ti con un billete tres personas Never We are Spanish, Spanish, Spanish Spanish people Brijan Somos los putos samos de Londres ya eh Claro que si Somos los trucazos que nos da la gana Vamos donde queremos Pagamos un ticket Pasamos tren Jugamos al billar Nos bebemos unas pines Yo llevo un peo de miedo Sabes como te digo Me he bebido ya 6 o 7 pinta Es como un loco Un peo de miedo seria a Frightenage Park Vamos a echar unos pros que te cagan Vamos a seguir bebiendo cerveza Vamos a ir al bufete La brecha Otro Tesco El Tesco Forever Tesco Metro Incinerando un Tesco Co Esto puede ser la polla Este dia promete Promete Yo llevo un peo de miedo eh Llegamos como 15 horas despiertos Y no pasa nada Y aquí no pasa nada Y aquí no pasa nada Y aquí no pasa nada Estoy en el Yoko Y tú ni tú ni tú, tenés ni puh La idea de lo que es el rap, buh Eh no, no freno, que va Nadame para la raya Escribo porque si no mi cabeza estalla Si hago fr... no, ¿sí? ¿Cómo era? Y saco fotos de mi rima, las imprimo En buen papel, nostálgico de mi futuro Pienso tanto en él Y quiero que sea más que a pesar de mi dolor Dios sigue siendo mi ídolo Nada nuevo yo, puedo ser todo menos frívolo Dando gracias, así es como vivo yo Uh, que nos pegamos Waka, waka Estado es escaso metro Venga, si eres fotogénica Te invito a mi pasada Mira, piccadilly Circus Piccadilly, men Aquí estamos, co Flipándolo, grapándolo Y una Al underground Yo me pego que te cagas, eh Yo me pego que te cagas SPICE SPICE ¿Dónde está? It's a World Cup I love it Lo, 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 lo Mira, smile Somos campeones del mundo No, es así ¿Cómo es? Somos campeones del mundo 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 Claro que sí, co Se ha hecho un hasta luego Ha dicho yo aqui no me quedo cojo Pues tu te lo pierdes Estas muy locas Mira el Lili Wittes Alli hemos visto mazos de zapatillas Estan de puta madre La ropa esta de puta madre Teniamos que ir alli Solo un dia A ver zapatillas The fucking London man Venga nos moveon A lot of beers Too much pedo Parece nos vamos a subir a la cena El nego no te controla Si no ha invitado No ha invitado Two pounds, three people Unbelievable En ese callejón Hemos comido bocatas Y yo me he terminado mi hamburguesa Y la hamburguesaca de Marcos De jamón yorris Que saco desde entero tiempo Claro que si Envasado al vacio Forever 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 and ever Forever and ever Forever and ever Forever and ever Como yo Que yo es un peo de miedo It's crazy Es que no me han acompañado Ya tu sabes no? Alguna chatti que este buena se va a subir Ya tu sabes brother Esto es un peo que te caga brother Uy Oh vaya Fucking Fuck man Fucking and fucking bad Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo Yo soy español 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 Good Come on man Come on Que viva España No 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 Que viva España Ya ha ido chaval Es como campeones del mundo Tranquilo And no 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 Ugu Dai Gracias por ver el video.